Momento para recordar a esa brinda graciosa La voz romántica en un lejano Para la marca de ropa Marca de ropa de M-Store La mejor ropa para adultos y niños De M-Store con mucho cariño, lo máximo Y o para las producciones, no es más nada Hoy me enteré que tú no me quieres Que el amor que me diste todo era mentira No voy a llorar, nada te diré Sigue tu camino, no vale la pena Te arrepentirás, no estás tan segura Seguiré en tus pasos, prepararé y me encanta Te arrepentirás de haber nacido Por tu cuerpo me has perdido Si conmigo estás jugando Tu propio Dios me estás amando Si me enamoré, si te arrepentirás Yo te voy a llorar a mi lado Mi corazón que no te quiere Por tu cuerpo me has conectado Esta canción se llama Te arrepentirás Recordamos allá por los años 2008-2009 Romántico Y ahora producciones Hoy me enteré que tú no me quieres Que el amor que me diste todo era mentira No voy a llorar, nada te diré Sigue tu camino, no vale la pena Te arrepentirás, no estás tan segura Seguiré en tus pasos, prepararé Como dice Trujillo Te arrepentirás Por tu cuerpo me has perdido Si conmigo estás jugando Tu propio Dios me estás amando Si me enamoré, si me enamoré No te lo tengas a mi lado Mi corazón ya no te quiere Por lo mal que te has conectado Para Roxana García que trae cumpleaños Dios te bendiga Roxana Así La voz romántica La voz celotiosa La voz celotiosa La voz celotiosa Llegó a puto el bar Ya es el cumpleaños de Yaccarro Lo pasamos por dice Te arrepentirás No estás tan segura Seguiré en tus pasos, prepararé Mi venganza Te arrepentirás Por tu cuerpo me has perdido Si conmigo estás jugando Tu propio Dios me estás cavando Si me enamoré, si me enamoré Te arrepentí Que te tengas a mi lado Mi corazón ya no te quiere Por lo mal que te has portado Nos vamos a Tulum Somos Tulum Club El día de Lulega Exclusivo Ahí vamos Que bonita canción Tu flechaza tu corazón Te arrepentirás Así se llama Y lo interpreta la voz romántica La voz melodiosa Es tu rega Que bonito No 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 No